Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo es humanestar, tu mundo es humanestar El creador del universo, venció toda ansiedad Tu mundo es humanestar, y todo va a estar bien Solo va a estar bien Solo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¡Suscríbete al canal!